Gracias Rita, ¿cómo estás? Buenas noches amigos, bienvenidos a la sección del show. Bueno, pues el pasado fin de semana se llevó al cabo una pasarela en el Complejo Cultural Universitario donde iban a estar presentes Edith Márquez y William Levy. Bueno, pues a falta de quórum, a falta de personas precisamente en este evento, resulta que los señores ya no pudieron estar. Llegaron al evento, supuestamente fue lo que comentó el organizador y decidieron irse porque no había personas precisamente que pudieran presenciar este evento. El DIF municipal se hizo cargo de este acontecimiento y bueno, pues el organizador de este evento comentó lo siguiente. Vayamos a las imágenes. Se iba a cancelar el evento por falta de foro y pues bueno, se hizo todo lo posible, se les dio el espectáculo a los que se quedaron con nosotros. Y pues bueno, los artistas que iban a asistir con nosotros a falta del público, al igual que las demás personalidades del gobierno, antes de entrar dijeron, ¿sabes qué? Bye. Entonces, ¿por qué? Porque por educación estuvieron ellos aquí y pues bueno, yo les lindo toda responsabilidad. Yo me hago cargo de la responsabilidad que esto implica y pues bueno, apoyamos a que sigan asistiendo a eventos. Es una nueva forma de cultura. Puebla puede ser una de las primeras sedes de la moda. Pues bueno, yo creo que podemos empezar a inculcar esto en Puebla, ¿no? Entonces, principalmente una disculpa a todos. Los artistas, pues bueno, ya después harán un comunicado del por qué ya no asistieron. Yo creo que ellos se encargarían de todo y pues bueno, pues se les agradece todo. ¿Sí? Ok. Gracias. Lamentable esta situación con William Levy y con Edith Márquez, precisamente ahí en la ciudad de Puebla durante este acontecimiento. Mientras tanto, los dejamos con Rita Sánchez. Esta fue la sección del show. Hasta la próxima.